Consejo de Salud, ofrecido por el Departamento de Salud de La Ribera. Hoy hablaremos del verano y la salud. Ante la previsión de las altas temperaturas que se esperan para estos meses de verano, los especialistas del Departamento de Salud del Hospital Universitario de La Ribera abogan por una serie de medidas preventivas que pueden ayudar a evitar futuros daños en la salud. Los expertos recomiendan beber abundante agua o zumos naturales sin esperar a tener sed, llevar ropa fresca de algodón poco ajustada y de colores claros, usar sombrero y un calzado fresco cómodo y que transpire. Tome frecuentemente duchas de agua fresca, opte por comidas ligeras, ensaladas, frutas, verduras, gazpachos o zumos y evite las comidas pesadas, fuertemente condimentadas o muy calientes, así como las bebidas alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas. En su domicilio baje las persianas, evitando que el sol entre directamente. No abra las ventanas cuando la temperatura exterior es más alta, evite usar máquinas y aparatos que puedan producir calor en las horas más calurosas. Las temperaturas que se alcanzan en verano pueden causar lo que se conoce como trastornos producidos por el calor. El estadio final de estos procesos es el golpe de calor. El cuerpo no puede regular su propia temperatura y se produce un incremento de esta que puede llevar al fallo de la función de diferentes órganos internos. Los trastornos por el calor pueden afectar especialmente a dos grupos. En primer lugar, a aquellas personas sanas que realizan ejercicio físico. El otro grupo viene representado por los pacientes sensibles a los cambios de temperatura. Su mecanismo de compensar ese exceso de calor no está funcionando bien, como son pacientes ancianos o niños que todavía no han desarrollado bien sus sistemas de control. Algunos pacientes que toman algunas medicaciones también pueden estar afectados en este tipo, o algunos procesos como diabetes o enfermedad renal y eso también puede afectar a este tipo de pacientes. En ambos grupos los síntomas son los mismos. Calambres, piel fría, sudación, mareos, hasta que llega al estado final, que es lo que conoceríamos como golpe de calor, donde tenemos ya afectación del sistema nervioso central, con un cuadro de confusión del paciente, pues que hay una onovilación, y ya estaríamos en ese nivel donde necesitamos unos tratamientos más intensivos. Si nos encontramos frente a una persona que presenta estos síntomas, actuaremos de la siguiente forma. Lo tenemos que sacar a entornos donde la fuente de calor ya no esté. Aplicarle, por ejemplo, toallas frías o algún baño frío en nucas, axilas, ingles, que son áreas donde se refrigera mejor el cuerpo. Si la persona presenta confusión, acude al centro de salud más próximo. Recuerde, beba abundante agua o zumos naturales sin esperar a tener sed. Permanezca en las zonas más frescas de la casa. Evite salir a la calle o realizar esfuerzos físicos en las horas centrales del día. Si puede, no coja el coche en las horas de más calor y no deje nunca a niños, ancianos o discapacitados dentro de los vehículos. Espacio patrocinado por el Departamento de Salud de La Ribera. Cuidamos de su salud. Cuidamos de usted.